Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Hoy empezaremos 360 hablando de una promesa hecha desde Venezuela por el candidato a presidente Nicolás Maduro, que dice que si gana las elecciones del 14 de abril, se pondrá al servicio de la paz en Colombia. Maduro ha ratificado el compromiso del chavismo con los diálogos de paz entre las FARC y el gobierno Santos. ¿Qué significa este apoyo? ¿Este impulso podría acaso darle al séptimo ciclo de conversaciones que se llevan en La Habana un nuevo aire? ¿Hay debate? Ese será nuestro primer tema de la noche en 360. Y nuestro segundo tema de la noche será la libertad concedida al exsecretario general de la presidencia, Bernardo Moreno, que llevaba 19 meses detenido por ser considerado uno de los autores intelectuales de las chuzadas del DAS. Moreno Villegas ahora deberá demostrar ante la Corte Suprema de Justicia que no tuvo ninguna vinculación a estos casos de seguimientos e interceptaciones telefónicas en contra de un grupo de periodistas, magistrados y políticos de oposición. A este caso se le suma también el del exministro Andrés Felipe Arias, quien también estará, podría estar a punto de recuperar su libertad. ¿Se cayeron acaso los casos contra el uribismo? Debate hoy en 360. No se vayan, ya en segundos le doy la bienvenida a nuestros invitados. Y de inmediato le doy la bienvenida a 360, al senador Luis Carlos Avellaneda, a Francisco Bernate y a Juan Carlos Blancheros. Caballeros, qué placer y gracias por aceptar este invitado. Muy buenas noches, señor. Muy buenas noches. Pasan muy buenas noches y buenas noches para quienes nos acompañan en la mesa y muy buenas noches para toda la audiencia. Hemos estado cubriendo Venezuela por obvias razones, desde lo que ha pasado con el presidente Chávez y todo el tema, por supuesto, y sabemos de la importancia que juega Venezuela en el marco del proceso de paz que se adelanta en la UAN. Nicolás Maduro ha dicho, como lo decía yo en la introducción del programa, que se compromete con la paz y gana las elecciones presidenciales el 14 de abril. ¿Usted cómo le suena eso? Yo creo que ya está comprometido. Está comprometido desde cuando fue ministro de Relaciones Exteriores y diría que antes, mucho tiempo antes. Nicolás Maduro es un militante legendario de la izquierda venezolana. Desde estudiante fue líder en el liceo donde estudió y luego se fue enganchando con diversos procesos políticos de Venezuela, siempre militando en la izquierda y cuando llegó Chávez empezó a militar el enchavismo. Y, bueno, tienen sus relaciones con la izquierda colombiana y como esas relaciones de la izquierda colombiana, Chávez y su ministro de Relaciones Exteriores en ese entonces, Nicolás Maduro, jugaron un papel importante, han jugado un papel muy importante para que se abran las negociaciones, para que se abra ese diálogo entre las FARC. Yo considero que el presidente Maduro, mi candidato a la presidencia, pues va a estar en primera línea buscando que esos diálogos prosperen y seguramente nos va a acompañar en todo el proceso de construcción de paz, que yo llamo la búsqueda de la estabilidad de esa paz. ¿Cómo lo ve usted, Francisco? Bienvenido. Son declaraciones, como dice el senador, pues ahí ya está comprometido. ¿Usted cree que está igual de comprometido que antes? Bueno, nuevamente, buenas noches. Yo creo que sí y yo considero que este es un espaldarazo muy importante para el proceso de paz, en tanto que Venezuela, sin lugar a dudas, está llamado a cumplir un papel primordial en lo que puede ser el desarrollo del proceso en cuanto tal y el posconflicto, si ese escenario se llegare a dar. Pero yo creo que este es un espaldarazo muy importante. Habrá que oír cuál es la postura al respecto de la oposición, que también ya escribió sus candidatos, a ver con qué cartas estamos jugando en La Habana con respecto a Venezuela. Juan Carlos, bienvenido. ¿Cuál es su postura inicial? Porque puede parecer que eso no es nuevo. La pregunta también está en si este hombre tiene el carisma, tiene el poder, tiene las mismas cualidades que el presidente Hugo Chávez para llevar una agenda de este calibre. A ver, yo pienso que él es una copia mala de Chávez. Y aunque, digamos, uno no podía esperar una cosa diferente, me explico, uno no hubiera podido esperar que él hubiera dicho que no apoyaba el proceso de paz. De alguna manera era predecible. Ahora, ¿en qué condiciones se va a dar ese apoyo? Eso es una cosa que habría que mirar. Pero yo creo que en general va a haber una continuidad que de alguna manera tranquiliza más a las FARC que al propio gobierno. En el caso de Maduro, esto puede llegar a ser en un momento considerado como un abrazo de loso. En este momento no sabemos quién va a ser Maduro cuando ejerza realmente la presidencia. Ahora está en campaña, está en una cierta interinidad, pero más adelante no sabemos esto cómo se va a devolver. ¿Y cómo puede ser internamente? Veamos justamente esas declaraciones que dio Nicolás Maduro desde hace tiempo. En sus tratamientos mantuvo, en ese caso a través de mí como canciller, los contactos permanentes con el presidente Santos y con voceros de los representantes de la guerrilla en La Habana. Para transmitir mensajes, para ayudar, nosotros queremos ratificarle, como le hemos dicho al presidente Santos cuando vino a las exequias y funerales de Estado el comandante Chávez, el gobierno de la Revolución Bolivariana. Venezuela está absolutamente comprometido con la paz en Colombia. Está comprometido con la paz en Colombia, y eso lo pregunto, senador. 14 años, dicen los críticos más grandes de las FARC y del proceso, ha sido el chavismo cómplice de las FARC, dándoles albergue, dándoles territorio, dándoles absolutamente todos los equipamientos y financiamiento para que estén en territorio a salvo de lo que ha sido el combate a las FARC en Colombia. Cuando uno escucha a Nicolás Maduro en esta nueva postura, evidentemente le pongo la posición de quienes están en contra del proceso. ¿Por qué hay garantías con un hombre como Nicolás Maduro? Para el proceso de paz, no me cabe ninguna duda, no me cabe a mí ninguna duda. Y es evidente que no hay mucha distancia entre Maduro y Chávez. Son dos personas que desde el punto de vista del carisma son bien distantes, pero ideológicamente están en la misma línea. Digamos que Nicolás Maduro hoy está muy comprometido con el programa 2013-2016 de Chávez, que es la consolidación de una república de carácter socialista. Un programa que, en mi criterio, desde el punto de vista de una estructuración de izquierda, es un programa muy bien estructurado que va a llevar al país hacia la industrialización, que va a llevar progreso en el tema del campo y que va a sacar al país de una situación lamentable. Y era el de tener a mucha parte de la población con subsidios. ¿Y cómo ve el escenario de la oposición? Bueno, creo que la oposición tiene unas garantías allá en... ¿Seguro que la oposición le serviría o estaría, por supuesto, a favor del proceso de paz, de favorecer también ese proceso de paz? Ojalá lo esté, ojalá, eventualmente, ojalá lo estén. Yo creo que la paz le corresponde hoy no solamente a Colombia, sino a todos los países de América Latina y a todos los países del mundo. Hoy la guerra está proscrita, la guerra está llamada a acabarse en todo el mundo. Hoy ya nadie acepta posturas guerreristas. Hoy estamos hablando de desarmarnos y no de odiarnos, sino de la política del amor, como lo plantea aquí, por ejemplo, el alcalde mayor de la ciudad de Bogotá. Gustavo Petro. Gustavo Petro, de manera que hoy estamos caminando por otros rumbos. Creo que esas voces de la guerra empiezan a eliminarse y bienvenido eso. Yo sí digo que bienvenido eso. ¿Qué dice usted respecto? Pues a mí me cuesta trabajo creerle un poco a Maduro, sobre todo cuando dice que si la revolución hay que defenderla con armas, pues la van a defender, porque de alguna manera lo que está planteando es que ellos no están dispuestos a aceptar en ningún momento una decisión contraria por parte de las urnas, por parte de los venezolanos. Entonces ahí, cuando se aparecen siempre con que le vamos a dar en la madre a la oposición y todo eso, no son mensajes que aporten tranquilidad para la oposición. A ver, Iván Márquez vive en Venezuela. El señor Grande fue capturado en Venezuela. Hoy en día están sentados en La Habana negociando. Acá hay un punto y es, si el proceso no se adelanta por X o Y motivo internamente en Colombia, ¿estos señores van a volver a vivir y albergarse en Venezuela y seguramente Nicolás Maduro les volverá a dar albergue? Tenga la absoluta seguridad. Es que, por eso le decía a Hassan que de alguna manera la garantía es para las FARC. Esto es una declaración... Esto es para la paz de Colombia. Esta es una garantía para ellos y con eso coincido con el senador, que le van a apostar hasta el fondo al proceso de paz, sin ninguna duda. Pero hay que tener mucha cautela con estas declaraciones porque no sabemos... En la diplomacia pasa algo y es que en la diplomacia no hay amigos incondicionales. Y Maduro lo que tenga que hacer para sostenerse en el poder lo va a hacer, sin ninguna duda. Yo no creo que vaya a, digamos, a rechazar unas relaciones con Colombia que cada vez se van normalizando. Pero hay que tener mucha cautela con las declaraciones de Maduro. Le doy la bienvenida de inmediato también a 360, a José Obdulo de Averia. José Obdulo, bienvenido. Qué plaza. Están encantados de acompañarte. ¿Cómo ve usted las declaraciones de Nicolás Maduro cuando dice que si él gana el 14 de abril está más que comprometido con la paz de Colombia? Maduro y Chávez o el chavismo hacen parte de un partido que se llama el Socialista Unificado de Venezuela. El Partido Socialista Unificado de Venezuela es miembro de la Coordinadora Continental Bolivariana y su gente estuvo en los partidos fundadores del foro de Sao Paulo. En consecuencia hay una clara alianza política entre el Partido Socialista y su actual jefe Maduro y las FARC. Y esa es la paz. La paz es un acuerdo político para modificar la estructura democrático-liberal del Estado colombiano. ¿Qué dice usted, Francisco? No, yo estoy de acuerdo con lo que aquí se ha mencionado, pero yo sí quisiera plantear una inquietud y es en el escenario en que Maduro se prologue su estancia en el poder, eso, digamos, no dificultaría el que las FARC se vieran forzadas a llegar a un acuerdo, en la medida en que saben que aquí tienen un refugio y que pueden, digamos, estar a salvo de la persecución del Estado colombiano. Sí creo que eso podría ir en contra de la idea de que este proceso de paz debe ser finito, debe tener un punto límite, porque mientras tengan ese lugar donde resguardarse va a ser muy complicado. Pero ya han estado, por ejemplo, congresistas, una comisión estuvo de congresistas colombianos en La Habana, hablando justamente de la importancia de que estas negociaciones se adelanten en un plazo de tiempo, porque posiblemente hay un Congreso favorable, no se sabe en las próximas elecciones. La coyuntura misma de la agenda del presidente Juan Manuel Santos ha dicho yo no tengo una agenda abierta infinita de tiempo, eso hay que entrarlo y definirlo, porque también hay una reelección de por medio. Y Venezuela entró en esa coyuntura, en una coyuntura donde en este momento hay elecciones, murió el presidente Chávez. Todos esos factores, si uno los junta, si uno los pone sobre la mesa, dan garantías de que el proceso siga el curso normal, esa es la pregunta que yo les hago. No, yo sí creo, yo he sido optimista desde el comienzo. Desde el comienzo he sido optimista, por eso me metí en la comisión de paz, le he hecho seguimiento al tema. Me parece que la agenda es una agenda razonable, de la cual se puede sacar un acuerdo. Creo que hay un ambiente latinoamericano importante para las FARC, que demuestran que es posible acceder por la vía democrática al poder. El caso de Venezuela es un claro ejemplo de eso, y hay otros casos latinoamericanos. El hecho de que el Estado hoy no sea capaz de vencer a la guerrilla, y la guerrilla no pueda acceder por la vía armada al Estado, entonces demuestra que se agota la guerra como mecanismo de acceso al poder. Yo creo que hay amplias posibilidades, hay amplias posibilidades de que podamos tener un acuerdo. Y lo que tú dices, la negociación viene avanzando. Se viene avanzando en uno de los temas más difíciles, que es el tema del desarrollo rural. Los colombianos tienen que saber eso. Esa es la realidad. Las FARC quieren acceder al poder, quieren el poder en Colombia. Hay personas que creen que eso es legítimo. Yo creo que es ilegítimo que con los colombianos tenemos que hacer hasta el último esfuerzo de vida, incluso heroico, para impedir que las FARC accedan al poder, para impedir que las FARC hagan política, para impedir que los miembros de la organización terrorista FARC sean indemnizados con dinero, como se está hablando hoy, indultados y amnistiados. Ese es el espíritu del pueblo colombiano. El de los 9 millones de votos que votaron por ese mensaje y ese mandato, y que hoy están ante la expectativa de que esa organización criminal terrorista, que asesinó y asesina, que asesina, etc., vaya a acceder al poder. Y vamos a seguir ampliando el tema. Vamos a la primera pausa y ya regresamos de mi data para que pueda entrar el senador Avellaneda. Hagamos la pausa en 360. Hoy mismo, mañana, y después del 14 de abril, cuando nuestro gobierno legítimo, encabezado por este hombre que está ahí, aquí, discípulo de Chávez, seguidor de sus principios, de sus ideas, cuando yo sea presidente de la República Bolivariana de Venezuela, directamente electo por el pueblo, yo me pongo al servicio el primer segundo, que así sea decretado mi presidencia del presidente Santos, de las partes en conflicto, para ayudar a Colombia a la paz. Es un juramento que hemos hecho frente al comandante y lo vamos a cumplir. José Luis Nicolás Maduro, ¿se quería intervenir, senador, de lo que dijo José Obdulio? Sí, es que quiero discrepar de José Obdulio, con todo el respeto, pero con toda la verticalidad también, porque yo no creo que el presidente Santos vaya a entregarle la Constitución del Estado Democrático de Derecho a la FARC. Yo no creo eso. Además, el presidente creo que ha sido claro en decir que no se va a abrir una constituyente, en lo cual podría encontrarse las FARC y el uribismo, que quieren constituyente. Él dice, no, no habrá constituyente. Y creo que los temas son muy claros. Ahí no está en juego el Estado Democrático de Derecho. No está en juego. No lo veo. En la agenda no lo veo. Y en segundo lugar, quiero discrepar del doctor José Obdulio en el tema de que no vamos a dejar participar en política al azar. Entonces, ¿qué? ¿Nos estamos toda la vida echándonos plomo? Entonces, aquí la alternativa es la alternativa de la guerra. La alternativa es que sigamos generando más víctimas. Seis millones de víctimas en el país no bastan. No bastan tantos lloros de nuestras mujeres, tantas mujeres victimizadas. Eso no basta. Y entonces, ¿cómo si en un momento determinado les pareció legítimo que los paramilitares llegaran al Congreso de la República? ¿Cuáles llegaron? ¿Cuáles llegaron? 35% del Congreso, doctor José Obdulio, en el gobierno de Uribe, estuvo ocupando el Congreso de la República. 35%. La negociación con esos señores fue para que se fueran para la cárcel y punto. Esa fue la negociación. Como debe ser la negociación con las FARC, ellos quieren hacer negociación. Y si no las quieren, no hay problema. Se les sigue combatiendo, como hay que hacer, con todas las organizaciones terroristas y con todas las organizaciones criminales. Sabe una cosa, Hassan, ¿dónde cree usted que se tomó la foto en donde aparece el líder terrorista, ahora gran figura y gran amigo de los santistas, en particular de Enrique Santos, de Iván Márquez? ¿Del Jarlista? Sí, del Jarlista, en el Fuerte Tiuna. Y nosotros teníamos información directa, con fotografías incluso, de que las FARC estaban asentadas en Venezuela, con oficina en Miraflores, cerca de Miraflores, y con asentamiento en el Fuerte Tiuna. De manera que esa es la paz que nos promete el señor Maduro. La paz de Maduro es una paz que se permita que vía negociación las FARC lleguen al gobierno, lleguen al poder. Incluso en etapas, no necesariamente ya. Por ejemplo, una etapa podría ser regalarles curules, lo que acaba total y absolutamente con el régimen democrático-liberal. No me refiero al régimen democrático-liberal, régimen de la libre empresa, de las libertades públicas, de las garantías sociales. ¿Qué dice usted? No, ya es que yo ahí tengo varias dificultades. Lo primero es que, al final, si nosotros vamos a hacer la paz, Hassan, es necesario que ellos participen en la política. Uno, ¿en qué condiciones tienes, cuándo y dónde? No, yo no estoy diciendo que las personas que han cometido delitos de lesa humanidad tengan derecho a participar en el Congreso. La de las FARC está condenada, toda. Incluso eso no puede constatar en la Fiscalía. Se tendrán que crear los mecanismos para que esas personas, si efectivamente el pueblo colombiano lo decide, puedan participar en política o no. El pueblo colombiano ha votado en las últimas tres elecciones por una política distinta. Si el día de mañana el pueblo colombiano decide que efectivamente esos cabecillas de la guerrilla no deben participar en política, pues que no participen. Y se cae el cuento. Pero seamos pragmáticos, seamos revistas, se van a sentar en la mesa de negociación si no tienen la posibilidad de hacer. Claro, es imposible que ellos se sienten en la mesa de negociación sin una aspiración política. Yo creo, yo creo, yo creo, perdón. ¿El Mancuso es igual a Jojoy? No, yo creo. ¿Qué diferencia tiene Mancuso y Jojoy? Uno puede, a ver, es que yo creo que las discusiones van en niveles distintos. Estamos hablando de la guerrilla y vamos, ellos quieren generar un proceso de paz, de desmovilización, quieren acceder al poder, se cansaron de la guerra, estuvieron bastante escondidos durante mucho tiempo por el desarrollo. Yo quisiera ir a la luna, pero yo no estoy en posibilidad de ir a la luna porque quien cometió los crímenes que ha cometido no puede gobernar Colombia. Ni puede participar en política. Se lo prohíbe la constitución y sobre todo el bloque de constitucionalidad. Y es que, a ver, es que yo no estoy discutiendo ese punto. Yo no estoy discutiendo ese punto. Yo lo que estoy planteando es que independientemente de eso, las FARC tienen una vocación de poder que no se puede desconocer. Entonces, si esa vocación de poder... ¿Cómo que no se puede desconocer? Hay que desconocérsela en primer lugar y negársela total y absolutamente. Colombia no puede ser, ¿no? Si lo hacen a través de la democracia y por los canales institucionales, puede llegar a ser válido. Ya ellos están impedidos de por vida, de por vida para acceder al poder por las vidas institucionales. Ustedes han puesto el punto sobre la mesa, pero no nos salgamos también, no olvidemos el tema de fondo. Es lo que puede jugar Venezuela. Se lo digo, Francisco, porque hay elementos importantes en la discusión, como este. Hay países garantes en este proceso. Hay países garantes como Chile, está Cuba. Entonces, si uno mira el proceso como tal y se empieza a cambiar la configuración del mapa, la gran pregunta es si el proceso puede llegar a fracturarse. Internamente también hay oposición al proceso. ¿Usted cree que lo de Maduro, y vuelvo al tema porque partimos de Maduro, que nos interesa debatirlo, ¿eso puede en alguna medida cambiar el proceso? No, yo pienso que no porque hay que decir la verdad es que desde el inicio de las negociaciones el papel y el rol que jugaban los garantes es más un rol de facilitación o de encontrar puntos comunes en escenarios de dificultad. Personalmente creo que el escenario de él no fractura en cuanto tal el proceso, o cuando menos no fractura más el proceso que lo que producen las discusiones y las divergencias que se producen dentro del país, porque no hay que desconocer que es un proceso que arrancó con una legitimidad no tan absoluta como los tres o cuatro procesos anteriores. Te voy a colocar una postura extrema. No es del realismo, pero te la voy a colocar. Si ganara Capriles en Venezuela, el proceso de paz en Colombia está tan arraigado que aún seguiría siendo Capriles enemigo de la paz. ¿Siendo Capriles? ¿Esa es su posición? Sí. Además a Venezuela le conviene... Porque creo que el proceso de paz en Colombia se está arraigando demasiado. Pero eso sí supone una presión para las FARC, porque no es lo mismo tener el colchón de Chávez o de Maduro... ¿14 años de repas? Puede ser lo mismo, no es lo mismo si llegara Capriles. Y yo sí creo que Capriles tendría una posición completamente diferente a la que ha tenido Maduro y Chávez durante todos estos años. Pues lo que sí sabemos es que Maduro como Chávez harán hasta lo imposible porque las FARC gobiernan a Colombia. Y es decir, el chavismo harán hasta lo imposible. Los textos escritos o que están en la correspondencia entre el Reyes y el Partido Socialista, primero, y Chávez mismo y Diosdado Cabello y sobre todo Rodríguez Chacín, es que iban a aportar 300 millones de dólares en efectivo para esa causa. De manera que estamos hablando no de un mediador imparcial. El señor Maduro lo que quiere es imponer un régimen chavista en Colombia y lo va a hacer y va a intentarlo porque ellos son expansionistas hasta donde puedan y hasta donde puedan. Pero la vía democrática no lo van a hacer. Quedan 40 segundos. La vía democrática es la que impide que se hagan acuerdos con el chavismo y con las FARC. Eso de que está consolidado el proceso de paz, comillas, que eso no existe, sino una negociación para otorgarle poder a las FARC, eso es falso. Basta ver las encuestas y basta ver los resultados electorales. Es que eso es un inguandia de Enrique Santos y de los sectores de la izquierda inventarse es que la obligación moral de hacer un acuerdo con las FARC. Dime sus propicciones, Francisco Bernalte, en este tema. No, la conclusión es realmente que el apoyo que da hoy Nicolás Maduro personalmente yo no veo que afecte o no afecte realmente el proceso porque es un proceso que se está surtiendo entre nosotros. Creo sí que una posición contraria donde Capriles asumiera el poder sí pone a las FARC mucho más serios a la hora de sentarse en la mesa. Bueno, vamos a la pausa en 360 porque al regreso vamos a hablar del proceso, por supuesto, de Bernardo Moreno, como el exsecretario privado de la presidencia que hoy quedó en libertad. Ya volvemos con ese tema. La verdad es que no me sorprende porque cuando se tiene claridad de sus actuaciones, cuando se tiene la conciencia limpia, cuando hubo transparencia en sus actos, estas decisiones que vienen en justicia un poquito tarde, no sorprende, pero sí empiezan a refrescar un poquito el corazón tan golpeado y tan adolido por tanta injusticia. Regresamos a 360, son las declaraciones de Bernardo Moreno y nos acompaña y se une a esta mesa ahora el abogado penalista Jaime Granados, quien lo representa. Abogado, gracias por aceptar la invitación. Gracias, Hassan, por estar otra vez aquí en tu programa y en esta compañía. Bueno, cuéntenos exactamente qué pasó. Lo que estamos viendo es una decisión, un magistrado, y esto es un marco que tiene que ver de gran relevancia para Colombia por el tema de las famosas chuzadas del DAS. Bueno, sea lo primero, volver a insistir que no hay tales chuzadas. La Corte Suprema de Justicia ya estableció que no hay una sola chuzada, así que el nombre ya quedó para la historia. Y sobre los méritos de la decisión, el tribunal, a través de un magistrado en función del control de garantías, determinó que no había mérito para que continuara a priori de la libertad y revocó la medida de aseguramiento por considerar que lo contrario sería una prolongación arbitraria de la misma. ¿No hubo una sola chuzada, dice usted? No lo digo yo, lo dice la Corte Suprema, aún más, lo dice la Fiscalía. ¿Qué dice usted, senador? No, me parece que esta es una afirmación que es contraevidente. Y me da pena venir a discutir hoy con penalistas, porque yo no soy penalista. Pero sí tuve oportunidad de hacer en el Congreso el debate de las chuzadas del DAS. La llamé DAS, Empresa Criminal del Estado. Una empresa montada en el gobierno del presidente Uribe para desprestigiar a la Corte Suprema de Justicia, para desprestigiar a la oposición y para desprestigiar a determinados medios de comunicación con un fin que lo llamaron fin de Estado, que no era otra cosa que colocar al presidente Uribe en posición de poderse reelegir. Y para eso desprestigiar, repito, a la oposición, a la Corte y a medios de comunicación. Esa fue verdaderamente una empresa criminal, al punto de que el Congreso de la República tuvo que eliminar el DAS para ver cómo se estirpa ese caos de corrupción que generó el DAS. Un presidente amado por el pueblo como Álvaro Uribe Vélez y como lo van a tener que ver en las elecciones de marzo, haciendo ese tipo de intrigas y de trámites. Qué abuso, qué descaro, qué injusticia, qué calumnia. Yo por eso tuve una actitud muy distinta a la de Bernardo en ese proceso. Yo me negué a reconocer el solo hecho de que fuésemos sometidos a ese oprobio. Porque si alguien como presidente de la República no tuvo sino interés, disposición, actitud favorable a darle todas las garantías a la oposición, a que Piedad dijera lo que le diera la gana, como lo hizo en todas las ciudades del mundo, a que los senadores y representantes del pueblo no fuesen agredidos ni tocados con el pétalo de una rosa, fue el presidente Uribe. Todo ese montaje del cual ustedes disfrutan, y que yo hoy como opositor disfruto porque es consecuencia de eso, fue una decisión del presidente Uribe. El presidente Uribe es un demócrata integral. El que fue chuzado, Hassan, el presidente Uribe. Y a ellos les importó un comino. E incluso se burlaron de la exigencia nuestra de que se persiguiera. A mí me chuzaron permanentemente y públicamente transmitieron conversaciones con un cónsul en Venezuela. Les importó un comino. ¿Qué dice usted? Nosotros fuimos perseguidos miserable y descaradamente por la mayoría de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia a la que yo denominé en aquella época, que es distinta a hoy, el partido de oposición, un partido de oposición con mecanismos aleves contra el presidente Uribe. ¿Qué dice usted? Bueno, yo tengo, por supuesto, como lo ha notado el doctor José Julio, diferencias de enfoque y de criterio frente al caso. Pero creo que hoy no estamos discutiendo tanto las incidencias del doctor José Julio sobre este caso, sino la suerte de Bernardo Moreno. Y ya que usted, senadora, ha dicho que tiene las evidencias de que hubo las tales chuzadas, pues qué bueno me gustaría que usted las llevara a la Corte Suprema de Justicia. Porque le cuento, yo que he estado allá sentado 19 sesiones del juicio, no hay una sola. Aún más, pedí que se hiciera un estudio del laboratorio de acústica forense para determinar si había chuzadas, a quiénes se habían interceptado, la fiscalía se apuso porque dijo que aquí no había ninguna chuzada y la Corte hizo caso y no decretó ninguna prueba de acústica. Y qué bueno, y qué bueno. Pero, y con eso termino este punto, porque me parece importante. Porque yo creo que el senador, lo que le ha puesto al país es una mentira que se le vendió. Seguramente de buena fe, yo no discuto las motivaciones. Mentiras de buena fe no, hay errores de buena fe, pero mentiras no. En ese sentido, lo que puedo ver sobre la base de las pruebas, yo no hago aquí proselitismo político, mi función es ser abogado. No, sobre el tema abogado, exclusivamente les puedo decir algo que no solamente lo digo yo, lo dice la Fiscalía, lo dice la Corte Suprema de Justicia. El proceso, Bernardo, va por otro camino, ya sobre las pruebas que se están ventilando, no puedo hablar en este caso, pero sí quiero aclararle eso. Y si usted tiene una evidencia distinta, espero que la tenga la Corte Suprema. Pero yo sí creo que esto hay que mirarlo en dos enfoques. Primero, en el enfoque en el que se dan estos procesos, unos procesos que sí se refieren a hechos concretos frente a un sector político, como el de Agroingreso Seguro, como el de las chuzadas del DAS, procesos que llevan un año y medio y que desafortunadamente no han producido absolutamente nada, diferente a privaciones ilícitas de la libertad. La pregunta que tiene que hacerse hoy el país es, ¿era necesario tener a una persona 17 meses en la cárcel? ¿Es justo que el señor Andrés Felipe Árez siga en la cárcel esperando cuánto tiempo más? Ya lo vamos a abordar porque en el caso de Bernardo, ya no lo dice. A los dos preguntarles, ¿quién, desde el punto de vista profesional, se encargó de que eso ocurriera? Y eso tiene nombre propio y es los mismos que persiguen también de una manera acerva y descarada y criminal, además, al presidente Uribe en los procesos penales. Hazán, yo le pregunto a usted, ¿cuánto cree que le va a valer esta demanda al Estado? No, no, porque la demanda todavía no, porque no se le va a valer. ¿Cuántos meses previo a la libertad? Casi 18 meses. Casi 18 meses. No, pero por mí me que en esto en total no hay lugar a la demanda. ¿Quién le devuelve ese tiempo a él, a su familia? Mire, yo creo que hay un problema, digamos, más allá del fondo de este caso en particular y lo de Andrés Felipe, que usted comentará más adelante. Uno, la lentitud del sistema judicial, la falta de criterios unificados de Fiscalía, de Corte Suprema de Justicia y de Tribunales. O sea, ahí hay un hueco. Se supone que la Corte Suprema de Justicia de la Sala Penal debe servir para unificar, digamos, la interpretación de las normas y acá cada juzgado y cada tribunal falla con su propio código. Y eso sí es un problema muy complicado de manejar en seguridad jurídica, en confianza para los ciudadanos. Pero aquí estamos hablando de la Corte Suprema, estamos hablando también de la Fiscalía y la Fiscalía está teniendo encima los temas de falsos testigos. Está teniendo, la cantidad de escándalos que está teniendo no simplemente es una u otra cosa. Ahora, ¿qué significa que se caiga la estantería en este caso para la Fiscalía también? Yo se lo pregunto. Pero es que ya se ha venido cayendo. Es un problema de la genatoriedad. Eso sí, ya hay un llamamiento que ha hecho la propia Corte Suprema hacia una mayor ortodoxia y respeto a los principios. En decisión de 27 de febrero de este año, está caliente, la Corte exhortó a todas las ramas del poder público, de hecho le llamó, le hizo un tirón de orejas al Poder Legislativo, por estar desarrollando un sistema desproporcionado de penas. De estar en una posición exagerada. Estar ir respetando esas garantías. Yo creo que es hora de hacer un alto en el camino. Pero una pregunta y te la quiero hacer a ti. En eso quiero ponerme en algo de acuerdo con ustedes. Uno, durante el gobierno del presidente Uribe, el Congreso de la República, a instancias del gobierno nacional, se dedicó a aumentar penas y penas y penas. Y a desconfigurar la última normativa en materia penal y materia procesal penal. Al punto que hoy tenemos un hacinamiento que supera el 50%. En un debate de control político que hice apenas el año pasado de la Comisión Primera Constitucional, mostré eso. Pero es culpa del Congreso de la República, porque tenemos... Esas cifras... No, puede ser parcialmente así, pero también hay que reconocer que los jueces... ¿Cuántas personas hay presos en el Congreso de la República? ¿Cuántas personas hay presos en el Congreso de la República? En muchos casos, en el principio aquí... En esos 180 mil presos, ¿cuántas de estas personas están en esas circunstancias? Es decir, que sencillamente, como lo dicen los mismos órganos de control, dicen, no hay prueba que indique que puede obstruir la justicia. Ya se presentaron las pruebas en el caso de Gerardo Romero. Pero es que lo más grave... Vamos a hablar también del caso de Andrés Felipe Arias, que ahora están diciendo que no le conceden la libertad porque la Fiscalía considera en parte que puede manipular o influenciar el proceso por Twitter. Y él no maneja Twitter. Pero es que ese es el problema. Los criterios para privar de la libertad a una persona, que en la ley eran más o menos concretos, se han ido ampliando. Que el doctor Jaime Granado nos cuente cuántas teorías nos inventaron que la complejidad de la investigación, que la no sé qué, para prolongar la estancia de las personas en la presión. Cada juzgado tiene su código. Los argumentos para privar a una persona de libertad. Señor Andrés Felipe Arias está preso por ir a visitar a unas personas en la cárcel cuya conversación no conocemos. El señor Bernardo Moreno por hablar con una emisora. Los señores de Agroingreso Seguro por haber estudiado en una universidad. ¿Qué es lo que está pasando con la libertad en Colombia? ¿Cuál es el valor que le damos a la libertad? Era una persecución política sistemática a todo lo que sonara a Uribe. Por eso un caso parecido o igual como el de Sigifredo López se solucionó rápidamente porque no era un uribista. Pero la prisión de Bernardo Moreno es una prisión de prisionero político. La prisión de Andrés Felipe Arias es la prisión de un prisionero político, de unos enemigos del gobierno del presidente. Hoy la Procuraduría está diciendo que avala la solicitud de libertad de Andrés Felipe Arias. Considera que no hay argumentos para sostener una medida de aseguramiento en contra del egreso. Esto lo estoy leyendo aquí de primera página del diario El Espectador, un diario de reconocimiento en Colombia. Yo pregunto, les pregunto a ustedes, si esa es la perspectiva, y aquí tengo un problema de sonido interno, ya lo vamos a resolver. Si esa es la perspectiva, ¿qué podemos esperar nosotros de otros procesos que no son reconocidos? No, digamos acá tenemos varios problemas. Uno de ellos es la participación, o sea, la influencia de los medios de comunicación en los jueces. Los jueces se dejan en muchas ocasiones permear por los estados de opinión de las redes sociales a favor o en contra de quien más bulla haga. Y cuando usted pone a un juez a actuar de manera política, usualmente se equivoca. Entonces, un poco la discusión es, ¿por qué no buscamos y por qué no hacemos una apuesta real para que los jueces fallen en derecho? Con base a las pruebas, no con base en si esta noticia me va a dar mayor publicidad y me va a permitir una asociación de mañana. Claro, estamos privados. En honor a la verdad, yo creo que la responsabilidad de los jueces es francamente residual. Me parece que los jueces hacen lo que pueden y con muchas limitaciones. Donde veo realmente parte del problema, ya lo vimos, el legislativo, en parte el ejecutivo, pero ciertamente la fiscalía. Miren lo que pasó hoy. Pregunta a la fiscalía. Hoy, ¿qué pasó? La Procuraduría estuvo de acuerdo en que se revocara la medida de seguridad entre Hernando Moreno y hizo una excelente exposición. ¿Por qué la fiscalía tozudamente se opuso cuando lo pedimos e incluso presentó recursos de reposición en contra del magistrado que era una decisión impecable? Le ordenó la libertad en esta revocatoria. ¿Por qué la fiscalía está tan empecinada en tener a la gente presa? Que asuma la responsabilidad por los jueces. El problema está en la fiscalía. Bueno, yo se lo pregunto. Es que el tema de fondo... No hay suficientes antecedentes que se han debatido no solamente en esta mesa, en suficientes escenarios de casos que son de políticos, de privados, de independientes, donde se está mirando que los hechos que pone la fiscalía sobre la mesa se derrumban con facilidad. ¿Qué nos dice eso del cuestionamiento de uno de los órganos más importantes en el sistema judicial en Colombia? Pues es uno de los más importantes, de los más grandes y de los más costosos. Porque yo creo que en algún momento del camino se perdió la idea del rol del fiscal y se entendió que el rol del fiscal era ser el enemigo del ciudadano y apelar la inocencia y apelar la libertad y tenían que privar de la libertad. Meter a la gente presa y después vamos arreglando sobre el camino. También hay que decir que en este caso los jueces no solo se ven limitados por el tema de los medios de comunicación, sino también cada juez que en Colombia da una libertad tiene 10 investigaciones encima. También hay que reconocer que hay una responsabilidad de las autoridades de control que no permite que los jueces tomen sus decisiones en derecho. Azán, el senador decía ahora que el uribismo va a coincidir con la FARC en lo de la constituyente. Eso es falso. Una constituyente tipo FARC es una constituyente para ellos allanar el camino hacia el poder y convertir a Colombia en una dictadura tipo chavista. Nosotros sí creemos en la necesidad de una reforma judicial integral. Porque es que esto que está ocurriendo y esto que se ejemplifica simplemente en lo de Bernardo, pero que ha ocurrido con varias personas, es una muestra evidente de que se renuncia al sistema democrático liberal también, desde el punto de vista de la fiscalía. No se lo voy a preguntar a usted, por razones evidentes, José Obdulio, por el mismo tema de lo que significa Andrés Felipe Arias para el uribismo. Pero, por ejemplo, se lo pregunto a usted y se lo pregunto a usted como abogado penalista. Cuando un fiscal dice que para apelar la solicitud de libertad de una persona que está privada de su libertad, el argumento es que esta persona puede ser muy peligrosa porque utiliza el Twitter. Es cuando la fiscalía, ese es el argumento de los argumentos base principales que usa. Y le doy un ejemplo, los señores de Interbolsa que acaban de quebrar y dejar familias en la calle, están en la calle. O el señor ebrio, conductor borracho, que asesina a una familia en la calle, puede ir en libertad inmediatamente. ¿Es eso coherente? ¿Es eso coherente? En el tema del Twitter, la verdad, es una caricatura de lo que debe ser un fiscal. Es inaudito que un fiscal sea capaz, delante de una audiencia, frente a un juez que representa la majestad de la justicia, venir a decir que una persona, quien sea, sea Andrés Felipe, sea cualquier ser humano, no puede estar en libertad porque utiliza el Twitter. Es una burla a la justicia. Pero eso lo vimos hoy. Más cuando no está acreditado que él es quien lo use, porque entiendo que esa es una cuenta no oficial. Jazar, mira, yo estoy de acuerdo, creo estar de acuerdo aquí con todos, en una cosa. El principio pro libertate es un principio que debe imperar en la sociedad colombiana. Y en consecuencia, la detención preventiva debe ser solamente excepcional. Y en casos bien excepcionales. En el caso de Andrés Felipe, lo que yo pude observar en un momento determinado, es que se le dijo que él estaba obstruyendo la justicia. Y ese es un caso que está excepcionado para dejar a la persona en libertad y puede generar, entonces, en consecuencia, la detención preventiva. Senador, yo se lo pregunto porque aquí ha pasado en esta misma mesa... En este caso de un libro... Hemos debatido de una señora que secuestró a un bebé y el juez la dejó en libertad porque dijo que no era un peligro para la sociedad. Si uno se pregunta cuáles son las bases, los elementos que se están teniendo en Colombia para tener a una persona detenida y a otra no, y uno pone los dos elementos sobre la mesa, que los dos se han debatido en esta mesa, ustedes me darán la respuesta. Yo simplemente lanzo las preguntas. Deme su respuesta. ¿Cómo se explica eso? Un secuestrador va libre y alguien por usar el Twitter puede ser un peligro para la sociedad. ¿Cómo se explica eso? No, es que eso no tiene... ¿Es persecución política? ¿Es ensañamiento de la justicia? No hay justificación para eso. Digamos, las normas penales hoy le otorgan una gran discrecionalidad a los fiscales, a los jueces, y cuando esa discrecionalidad no se utiliza como corresponde, es legítima el sistema. Y esa es la credibilidad que los ciudadanos hoy en día tienen frente a la fiscalía y frente a la justicia colombiana. Tengo que hacer una pausa, la última, y ya regresamos en 360 para seguir debatiendo, por supuesto, lo que ha significado esta decisión de la libertad de Bernardo Moreno. Ya volvemos. Nunca, jamás, ni se me llegó a pasar por la cabeza pedirle a alguien, mi funcionario o exfuncionario particular, que cambiara el sentido de una declaración o que declarara en cierta forma. Nunca, jamás, y eso se lo juro acá. Por Dios, por mi familia y por mis hijos, jamás he querido obstruir la justicia. Regresamos a 360 grados y yo empiezo la pregunta porque veíamos a Andrés Felipe Arias respondiendo entre los tribunales con una pregunta, Francisco. ¿Es este hombre un peligro para la sociedad? Nunca, nunca lo fue. Ese concepto de peligro para la sociedad en Colombia se volvió el concepto más abstracto, más etéreo, y hay que reconocer que en estos casos en Colombia y en absolutamente todos los casos, porque estos son casos visibles, pero de aquí para abajo lo que sucede con el ciudadano de a pie es que siempre se va a pedir su privación de la libertad y que para asumir su defensa tiene que asumir el golpazo de estar seis meses en la cárcel. Aquí la libertad se volvió. Esto no son solo seis meses, aquí es un año, aquí son 18 meses. Pues es que aquí se inventaron la teoría de que los términos se triplican porque la investigación es muy compleja. Andrés Felipe sí es un peligro, indudablemente, para Santos. Andrés Felipe era el llamado a dirigir la oposición a Santos. Y había que mantenerlo en la cárcel, ahí lo tuvieron. Pero no solamente es en la cárcel, está inhabilitado y lo demás. Ahora, así es. Se los pongo en perspectiva. Pero aclaremos una cosa, aclaremos una cosa, porque si no los debates no se pueden hacer y no orientamos un poco a la opinión pública, que es lo importante de un programa de esta naturaleza. Hágalo, señor. Es que a Arias no le dicen por ser un peligro para la sociedad, sino por ser un instructor de la justicia. ¿Cómo le parece? Y entonces es un instructor de la justicia porque estuvo visitando a sus compañeros y mirando a ver cómo moderaba los testimonios a su favor. Bueno, claro, usted lo oyó, alguien lo oyó. Ya quisiera, senador, escuchar que usted defiende estas mismas tesis, luego que mañana presente una ampliación de una denuncia de una persona cara a sus afectos, que está haciendo eso, que usted ahora está criticando. Y lo está haciendo no una, sino 21 veces. Ya quisiera que usted se publica... Ah, bueno, esa es la noticia de mañana. Eso sí está mal hecho. ¿De quién se trata? Bueno, todos lo sabemos, pero no le llegué por la chiva. Bueno, se lo pregunto, porque el marco de lo que significa agroingreso seguro ha dado para todo. Evidentemente eso no es un tema simplemente de una coyuntura específica, es un tema político también. Y ha tenido a figuras de todo calibre. ¿Es Andrés Felipe Arias un peligro para la sociedad? Yo no creo. No para nada. Es decir, a ver, uno puede tener posición sobre Andrés Felipe. No es amigo mío, no lo conocí cuando está en el gobierno, no más. Pero yo no creo que uno pueda juzgar con el mismo rasero la conducta de Andrés Felipe, que la conducta de otras muchas personas que terminan en su casa, pagando casa por cárcel, o fuera de los centros de reclusión, con... ¿Con preacuerdos en la fiscalía? Con preacuerdos. Yo no creo que eso sea equiparable. Es decir, si uno trajera a alguien de afuera del país y explicara por qué cierto tipo de personas están privadas de la libertad y otras no, no encuentran una razón coherente... Pero hay que decir una cosa. Ojalá fuese así. Ojalá la detención preventiva se acabara y no existiera. Es que en los países que son mucho más avanzados que nosotros jurídicamente, que son prácticamente todos, un deportista que mató a su mujer a puñaladas está libre. El señor Pistorius. Claro, es que el señor Pistorius está en este momento acusado y hasta con un garrote le dio. Que haya sido, va a un proceso judicial. Pero el señor no está en la cárcel. Yo lo que quiero es que el tema es cultural. Los colombianos estamos acostumbrados a que si la persona no se pudre en la cárcel... Somos carceleros, sí, exactamente. Eso nos va a llevar a un cárcel. Somos carceleros. Y cualquier código que usted saque va a fracasar, porque en el momento en que el señor que hizo un escándalo está en la calle, entonces está mal. No, el tema es cultural. Hay que empezar a decirle a la ciudadanía que el que la persona esté en libertad es un derecho que es reconocido. Francisco, acabo de un nuevo tema. No lo está diciendo cualquiera. Lo dice la fiscalía. Lo dice un fiscal. Usar el Twitter puede ser entonces considerado de alto peligro. Pero es que mira lo que han hecho. Y sobre todo cuando no lo utilizan ni siquiera la misma persona, porque está comprobado que Andrés Felipe Arias no usa el Twitter. Lo usan sus seguidores. Sus seguidores. Entonces, se cae el argumento de su solo peso. La gran pregunta es, esto es un caso notorio, que nos tiene sentados en esta mesa debatiendo como lo puede ser el de Bernardo Moreno. ¿Pero cuántos casos son de agroingreso? El caso de agroingreso. Dime tú cuál es la razón por la que estos muchachos funcionarios de escritorio estuvieron en la cárcel. Les pongo un ejemplo que es más dramático. Ustedes saben que una ex primera dama de la nación, la viuda del expresidente Víctor Mosquera, está acusada y sometida al escándalo de un proceso simplemente por ser uribista. Para poner apoyo al referendo, como otros ilustres colombianos, no hay derecho a los excesos de la fiscalía. Es que aquí lo debemos tener en cuenta de eso. O sencillamente es otra cosa. Pero persecución contra todos los colombianos. Lo que pasa es que en el gobierno del presidente Uribe, con el mal ejemplo del presidente Uribe, el gobierno en general se desmadró a cometer actos de corrupción. Entonces usted ve agroingreso seguro, usted ve el tema del DAS, usted ve al propio presidente de la república mirando a ver cómo se compraban unos votos para la reelección, ¿verdad? Se desmadraron ustedes a calumniar al gobierno popular. Un cúmulo de corrupción que todavía no ha sido juzgado en el país. Este fue uno de los peores. ¿Usted se toma en serio de verdad los principios que dice defender? ¡Claro que sí! Entonces usted tendrá que coincidir conmigo que existe un principio que se llama presunción de inocencia. Sí, también. Y que uno no puede hacer este tipo de afirmaciones hasta que no estén probadas en un juicio. Yo lo estoy haciendo como parlamentario. Lo estoy haciendo sistemáticamente. Lo estoy haciendo como parlamentario. Lo estoy haciendo como parlamentario. En agosto del 2010, recién posesionado Juan Camilo Restraucción Chaliné sobre la política que iba a conducir al desmadre de la economía agropecuaria en Colombia y está ocurriendo y de ahí los paros. Y Andrés Felipe Arias ha denunciado este hecho. ¿Tratado de libre comercio impulsó un imbécil? Solicitaba pruebas que reposaban en los archivos del Ministerio de Agricultura y el ministro ordenaba que no se expidieran y que se produjeran mediante procesos larguísimos, lentísimos, de derechos de petición, etc. Contra Andrés Felipe Arias ha habido eso que hace el Senado. El 19, el lunes, sabremos exactamente qué va a pasar. Deme sus conclusiones en 20 segundos. Mire, en el caso de Andrés Felipe, a mí me parece que es claro que hubo una indignación de la gente por el tema de cómo se distribuyeron ciertos los subsidios. Y eso le generó una indignación tal que querían que alguien pagara cárcel. Y aquí lo encontraron fue Andrés Felipe. Y la única manera en que, o sea, es que aquí no basta con abrir un proceso, es que alguien tiene que estar en la cárcel y alguien tiene que dar la cara. Y eso es lo que a mí me parece realmente deleznable. Deme sus conclusiones en 20 segundos, porque nos queda, quiero darle 20 también al Senador y 20 al Senador. Yo creo que aquí lo más importante, más allá del caso Bernardo, que en buena hora está libre y el de Andrés Felipe, que espero que así sea, es el hecho de establecer responsabilidades. Y creo que en eso el Ejecutivo, el Poder Legislativo y también el Judicial, pero especialmente por la Fiscalía, no poder echarse a un lado. La Fiscalía tiene que asumir de frente al país su responsabilidad por los excesos en la persecución penal y especialmente en los casos de privación de la libertad. 20 segundos, Senador. Bueno, mire, a mí no me gusta que nadie esté en la cárcel. Eso es un tema muy doloroso para cualquier persona, para cualquier ciudadano. Pero en el caso de Andrés Felipe Arias yo lo conocí a un hombre soberbio, un hombre arrogante, un hombre embuido por el poder y que heredó del presidente Uribe esa arrogancia y eso. Y me da a mí para pensar que esa arrogancia, ese abuso del poder que cometió Arias, llevó al fiscal en su momento a decir, este hombre me puede manipular el proceso y por eso está en la cárcel. No, lo que yo sí les quiero decir es que es el momento para hacer un debate importante sobre la forma en que estamos trabajando nosotros, la libertad, la privación de la libertad de ser excepcional. Tenemos unas penas disparadas, las cárceles asignadas. Es hora de hacer un debate serio, tener que acabar esa institución y dar otras posibilidades, como todos los países civilizados del mundo. Señores, gracias por aceptar la invitación esta noche, por haber debatido con nosotros. A ustedes, gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana y a la misma hora, 8 p.m. en Cable Noticias, para seguir debatiendo la agenda política de Colombia y del mundo. Es una próxima oportunidad.